a un profesor que se manifestaba pacíficamente en Aguililla, allá en Michoacán y le reclamaba que se fuera por tierra y no por helicóptero y vemos a un gobernador de Michoacán, que por cierto tiene muy bajos niveles de aprobación entre la ciudadanía empujarlo, le salió lo piel delgadita a Silvano Aureoles y eso sí, escoltado por militares y por otros personajes armados hasta los dientes dirían algunos, muy macho con los manifestantes, pero con los narcos, ¿cómo le va? ¿Qué me dice, qué opinión tiene de este lamentable episodio allá en Michoacán, Raúl? Mira Vicente, nosotros representamos los anhelos de todos los michoacanos y michoacanas que quieren que las cosas cambien en Michoacán en Michoacán tenemos muchos problemas que no han sido enfrentados de manera adecuada uno de ellos es la inseguridad y hay mucha desesperación en varias partes del estado que demandan seguridad, que demandan tranquilidad, que demandan estabilidad en sus municipios y obviamente estos reclamos que se hacen a la autoridad que han sido recurrentes, no nada más de Aguililla, de muchas partes del estado y de muchos sectores de la sociedad, pues ocupan, al contrario de esta actitud que no se justifica de ninguna manera, ocupan sensibilidad de las autoridades, de los gobernantes pero esto da muestra de cómo está el gobierno y sus representantes aquí en Michoacán y de la intolerancia con la que se han conducido durante todos estos años por eso la gente quiere que venga la cuarta transformación por eso la gente quiere que las cosas cambien en Michoacán y por eso tú decías inexplicable que aún sin estar formalmente registrados Morena siga teniendo esta preferencia que tiene la cuarta transformación, la coalición juntos haremos historia tenga esta preferencia electoral en el estado de Michoacán entonces claro que de ninguna manera es justificable yo creo que todo gobernante está obligado a ser tolerante a ser sensible ante los reclamos, la petición, las exigencias de los diferentes sectores de la sociedad y lo mínimo que puede hacer es escucharles es permitir que la gente manifieste de manera libre sus inquietudes que manifieste de manera libre sus exigencias la solución que exige a sus problemas y obviamente tener tranquilidad para escucharles y junto con ellos y con la gente construir la posibilidad de soluciones a los problemas diversos que enfrentamos en Michoacán obviamente esto que vimos es la verdad la pena ajena que se esté dando porque creo que no es la actitud de un gobernante por eso la gente quiere que cambien las cosas en Michoacán para cerrar don Raúl Morón